Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sotano, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo gameplay, unas primeras impresiones, aunque ya he estado jugando un poquito, ¿vale? Para hacerme un poco con el título, lo que viene siendo el prólogo, pues para no llegar aquí de primeras y tal. Y bueno, voy a contaros un poquito, voy a mostraros este pequeño gameplay para que veáis un poquito de qué va el rollo. Bueno, ya puedo deciros que lo que llevo jugado, que bueno, como digo, es el prólogo, será pues una media horita, una cosa así. La verdad es que me está fascinando el juego, a nivel artístico es descomunado, o sea, me vienen unos World Remembers de Okami, que no os podéis hacer a la idea, y a nivel jugable os aseguro que es una auténtica delicia el juego, ¿no? Y bueno, pues os cuento un poquito lo que es la trama, básicamente, pues somos Sakuna, ¿vale? Somos como una especie de princesa del reino de los dioses, y bueno, pues estos humanos se cuelan allí, y un poquito por lo que sucede, pues resulta que nos expulsan y nos castigan a limpiar una isla que hay en el reino de los dioses, donde albergan todos los demonios, los onis, entonces tiene una parte de cultura de folclore japonés también que está muy muy bien. Así que vamos a ver qué tal, nos aventuramos en nuestra primera misión, ¿vale? Como digo, pues ya ha hecho el prólogo del juego, con sus tutoriales y sus movidas, y bueno, pues aquí ya podemos movernos libremente, la banda es una parte bestial, a nivel artístico es bestial, los diálogos son la hostia, el personaje de Sakuna mola muchísimo, y bueno, pues vamos a ver qué tal, para que veáis un poquito cuál es el rollo. Tenemos un sistema de combate, pues como ya veis, muy ágil, ¿vale? A los hack and slash, pues como digo, a mí me recordaba mucho en ese aspecto a juegos como Odin's Fear, y efectivamente, pues este es el resultado. Tenemos también este ataque, ¿vale? Que es una especie de cadena que podemos tirar, que bueno, viene siendo una cinta de estas sagradas japonesas y tal. Movida total. A ver, pulsa cuadrado o triángulo para hacer una gran variedad de ataques, dependiendo de la dirección que presiones, ¿vale? Entonces, hacemos una variedad de ataques y de combos, dependiendo de si estamos pulsando abajo, ¿vale? Si pulsamos abajo haríamos eso, si pulsamos adelante hacemos el barrido, ¿vale? Tenemos pues eso, un sistema de combos con ataque fuerte y ataque débil, pues bastante al uso, como podemos hacernos a la idea. Aquí podemos utilizar, que bueno, lo que os estaba diciendo, que sirve para engancharnos pues al techo, a los entornos, ¿vale? Sirve para engancharnos a diferentes zonas, y también sirve pues para plataformeo, no solo para combate, puedes enganchar a los enemigos y todo el rollo, sino que sirve para muchas otras cosas. Y bueno, por supuesto, la otra parte del juego, como ya sabréis muchos de vosotros, es que tiene parte de farming, ¿vale? Es decir, de lo que viene siendo un Harvest Moon, un Stardew Valley, de este rollo. Así que vamos a ir encontrando diferentes materiales que luego podemos utilizar en los campamentos para hacer pues nuestra parte de granjero y todo este rollo. Es decir, el juego mezcla dos géneros a la perfección. Bueno, es genial, ¿eh? Es genial. ¿Y la banda sonora qué me decís? Porque yo estoy flipando, yo desde que me he puesto a jugar estoy flipando con la banda sonora fuertemente, ¿eh? Estoy flipando con la banda sonora fuertemente. Me está encantando a nivel artístico todo lo que comprende el juego a nivel artístico, sonoro-visual, o sea, bestialísimo. Estos son juegos que me veo yo que ya le voy a echar por 200.000 horas. Eso sí, quiero traeros un análisis, así que en cuanto lo termine pues os traeré análisis, ¿vale? Pero bueno, espero que sea prontito. Yo le voy a meter mucha caña, va a ser mi juego principal estos días. Así que le meteré mucha, mucha caña. Bueno, no sé cuándo estaréis viendo este gameplay concretamente, pero bueno, para cuando lo estéis viendo pues seguramente le haya dado bastante más caña para cuando estéis viendo este gameplay. O sea que, a ver qué tal. No sé si ir por arriba o por abajo, ¿sabes? No sé si ir por arriba o por abajo. Porque claro, puedo ir por aquí arriba, pero tiene toda la pinta de que por abajo va a haber algo extra. Voy a ir por abajo primero, a ver qué me encuentro. Joder, qué pedazo de banda sonora, chaval. Y viene, en la edición limitada hay una puerta cerrada, ¿vale? Por cierto, no me he mirado aquí ningún tema de... Vale, tenemos nuestro estado, tenemos nuestro equipamiento, también tiene pues sus elementos de rol, obviamente, ¿vale? Aquí tenemos nuestro equipo que obviamente podemos equiparnos. Mira, ya tenemos este sombrero que vamos a equiparnos. Aquí no tenemos nada en máscaras. Habilidades, vale, como veis pues tenemos también un sistema de habilidades que imagino que tendremos pues nuestro árbol que podemos ir desbloqueando. Vale. Nuestros objetos que servirán pues para diferentes tipos de pues para el farmeo, para lo que viene siendo la granja y todo este rollo. Y también tendremos ingredientes que imagino que servirán para curarnos y todo este rollo. Sí, mira. Efectivamente. Tenemos nuestras misiones que también tienen sus misiones secundarias y bueno, pues opciones, ¿vale? ¿Qué está haciendo una puerta en un lugar como este? Parece una mina de los dioses. Juzgando por cómo aparenta, dice que no parece que sea fácil cruzar por aquí, ¿vale? Pues nada, de momento no podemos ir por aquí. Eso sí, como ya veis el juego está en inglés, es la única pega que le podemos sacar. No me gustaría que eso fuese el aliciente para que este juego no tuviese visibilidad, por lo menos, porque creo que va a ser uno de los... Es que estoy seguro de que va a ser uno de los tapados de este 2020. Pues la banda sonora, chaval, es increíble, ¿eh? La banda sonora es bestialísima. Pero le voy a agradecer muchísimo a Cochmedia, porque vamos, le tenía muchas ganas al juego. Este porque está en color rojo. Este porque está en color rojo. Está muerto ya, ya me lo llevaba conmigo. Le estaba siguiendo el combo. Va mal un montón el utilizar los combos y combinarlo con la tira esta. Y esto es lo que moda, ¿no? Porque la forma de conseguir los materiales son esto, son misiones. Son este rollo hack and slash en 2D, que además visualmente ya lo estáis viendo. Es que se ve increíble, los juegos son muy bonitos, muy muy bonitos a nivel artístico. Los diseños de personajes son maravillosos. De verdad que me ha recordado a Okami una barbaridad. Identifícate. No eres un demonio. Eres una sirvienta de Kamuhitsuki, que viene siendo la super mega diosa, la que se encarga de todo. Seas quien seas, permanecerás aquí para toda la eternidad. ¿Qué acabas de decir? ¿Cómo te atreves a tratarme a mí? Así de esta forma, a una noble de alto rango. Princesa, él es... No interfieras, viejo. Mantén la distancia. Esto mejor, yo me manejo, sí. Veo que me manejo mejor con la cruceta. Vale. Es nuestro primer combate así seriote. Así que vamos a intentar hacerlo bien. Joder, chaval. El sistema de combate es maravilloso, ¿eh? Uf, me la he comido yo. Ya está. Le he pegado un palizote. A ver qué pasa. Terremotos. Y te aparece, dice, ¿es esto terremotos? Parece además uno bastante tocho. Bastante feroz. Vale, este se va a retirar, pero vamos. ¡No hemos acabado! Se me huele y dice, escurridiza. Quizá nos dirijamos al mismo lugar, dice. Pues vamos a averiguarlo. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Muchos de vosotros estaréis bastante impresionados. Vale, este sería un poco el mapa. Ya he visto cositas de esto. No por mientras jugaba, sino en algunos vídeos y tal y trailers. Este sería el mapa un poquito donde nos podemos mover libremente, donde accedemos a las diferentes misiones, donde podemos acceder a nuestro paso de la montaña, acceder a nuestra granja, donde vamos a poder cultivar todo, donde vamos a reunirnos con nuestros personajes, donde vamos a hacer todo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿A qué te refieres? Este paso de la montaña está encantado con un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se traduce? Bueno, no me sale. No me sale en español la palabra. Con un hechizo, sí, con un hechizo, que desorienta a todos los que intentan alcanzar. Solo aquellos que ya conocen el paso son capaces de alcanzar este lugar. Y tú no tienes ese conocimiento. Te equivocas, Yoshi. No soy otro que yo. Ha pasado bastante tiempo, Asigumo. Bueno, pues ahora que os habré hecho un pequeño corte, ¿vale? Porque llevamos un rato de conversación y estaba aquí y digo, bueno, pues es que esto al fin y al cabo vais a querer ver Chichilla, ¿no? Y bueno, parece que aquí hay cositas. Vale, sí, podemos encontrar cosas. Bueno, nos han contado un poquito la trama, la historia y tal. Resulta que esta casa era de la madre de Sakuna. Y que la madre de Sakuna y los padres de... Que no me he quedado con el nombre de la nutriasta. Pues resulta... Ah, vale, vale. Aquí veo que puedo hacer un montón de cosas. Pues lucharon contra un dios malvado en estas tierras. Y que bueno, era aquí en esta casa donde habitaban. Y bueno, pues es la casa de la madre de Sakuna, como digo. Y por lo visto tenemos que cultivar. Porque cultivar arroz nos permite... Sobre todo parece ser que lo principal va a ser el cultivo de arroz. Permite mantener a los demonios alejados. O sea que además tiene un porqué, ¿no? A nivel de narrativa, a nivel de historia, tiene un porqué. El cultivar aquí arroz, ¿no? Entonces parece ser que lo principal que se va a cultivar en el tema de farmeo. Que ya veis que nos podemos mover libremente por aquí. Que es otra mecánica jugable. Que es en tres dimensiones y todo el rollo. Pues es el arroz, ¿no? Es el arroz lo que nos va a permitir cultivar y hacer cosillas, ¿no? Nos podemos meter en la casa, por lo que veo. Hablar con los diferentes personajes y todo el rollo. O sea que está muy, muy bien implementado todo. ¿Qué tal? ¿Te sientes bien hoy? Sí, de puta madre. ¿Y qué tenemos aquí? Una araña. Veo que hay un montón de cosas por hacer. Y bueno, básicamente ahora lo que tengo que hacer es ir a buscar diferentes recursos, comida entre ellos. Entonces voy a tener que hacer otra misión. Pero bueno, voy a explorar un poquito por aquí a ver que nos encontramos. Vale, veo que hay muchas cositas por aquí, por la casa. Muchas, muchas cositas por aquí. Voy a cruzar por aquí, que tardo menos. Es súper bonito el arte y la iluminación me parece preciosa, de verdad. El colorido que tiene en el juego, lo bonito que se ve. Madre mía, me parece muy, muy bonito el juego. Vale, aquí tenemos un pequeño almacén donde imagino que podremos coger cosas y ir dejando nuestro equipo, nuestras herramientas de granjeo y todo el rollo. De momento pues no hay nada. Bueno, también van pasando las estaciones. Y se voy a plantar arroz hasta que comience a salir. Por suerte. He encontrado algunas herramientas en este almacén. Debemos expresar nuestra gratitud a la señora, a Lady Sakuna Smodell. A la madre de Sakuna, que soy yo, por cierto. Mi madre. ¿Y tú qué pasa contigo? ¿Estos son los chavales? Bueno, estos son los humanos, ¿vale? Que me la han liado. Se la han liado a Sakuna porque se han colado en el reino de los dioses. Que me han venido, también os lo digo, unos remembers del viaje de Chihiro. Que no os podéis hacer la idea cuando he estado viendo esto. ¿Qué, ¿necesitas algo? No, no necesito nada de ti. ¿Qué pasa, Dios? Bueno, vamos a ver si hacemos nuestra primera misión una vez asentados. Imagino que por aquí podemos ir. Me ha dicho aquí el señor Nutria, que todavía no me he quedado con el nombre del señor Nutria. Por cierto, mola un montón el diseño del personaje, está muy guapo. Los diseños de personajes son maravillosos. Son muy bonitos. Es que Sakuna es, de verdad, súper adorable. Además tiene un carácter, pues eso, muy jovial y tal. Pues hombre, es una niña. ¿Estoy en deuda con tus padres? Bueno, también me ha dicho que está en deuda, que tiene una gran deuda con los padres de Sakuna. Y que por eso ha mantenido la casa y todo esto. Así que, vámonos a hacer la misión. Por aquí saldremos, imagina, lo que viene siendo el mapa otra vez. Y desde aquí podremos acceder a nuestras próximas misiones. Pues súper bonito el juego, eh. Decidme, me cago en la leche. Pero bonito, bonito el maldito juego. Muy, muy bonito. A nivel visual. Bueno, esta es la versión. Esto está en Playstation 4 Pro, ¿vale? Pero sabéis que este juego también ha salido en Nintendo Switch. Y que ha salido, pues eso, en Playstation 4. Y no sé si en alguna otra plataforma. Vale, ahí tenemos el hogar. Y aquí tenemos la cueva que nos ha dicho nuestro colega. Vale, y aquí por lo que veo, tenemos diferentes misiones secundarias que podemos cumplir. ¿Vale? Por ejemplo, en esta. Dice aquí, aquí a la derecha, abajo a la derecha, donde estoy yo justo. Podéis ver que hay una lista de objetos, que parece ser que te encuentras en esta zona, por si los necesitas. Y luego aquí tenemos como unas misiones secundarias que nos dicen, descubre no sé qué área, una área de minería. Derrota enemigos y derrota enemigos de noche, ¿vale? Y eso nos daría unos puntos extra que ya veremos para qué sirven más adelante. O sea que encima también tiene su factor de jugabilidad, exploración, parece ser que van a ser zonas bastante abiertas. No tenemos ningún tipo de mapa, ¿no? Vale, aquí hay minería, por lo que veo. Mira aquí, de esto, de cuando encontramos estos minerales, podemos coger, mira, hemos cogido arcilla y más cosillas. La banda sonora me está flipando, de verdad. Y la tengo ahí en CD y yo me pierdo con estas cosas. Vale, de momento los enemigos que hay son súper básicos. A tomar por culo de aquí, no te quiero ni ver, venga. Hojas caídas. Juego. Mira que me está gustando a nivel artístico, pero es increíble porque me está gustando a nivel sonoro todavía más, ¿sabes? Vale, veo un pequeño desafío que era derrotar a 30 enemigos. Mira, aquí tenemos un enemigo que es alquero. A tomar por culo de aquí, venga. Eso es. Vamos. Pues, chaval, está muy guapo el juego, ¿no? Está muy, muy guapo. Sabía yo que iba a ser uno de los tapados del año. Ah, que puedo matar a los pollitos. Pobrecitos, tío. Ah, bueno, ya no me dan tanta pena que me atacan. Vale. Hostia, qué cabrones son, ¿eh? Son difíciles de matar. Ahí está. Imagino que luego iremos consiguiendo mejores herramientas, diferentes tipos de combos y todo este tipo de cosas que nos facilitarán un montón las cosas. Lo sé porque lo he visto en los trailers, que es mucho más hábil luego. Luego hay muchas más cositas. Pues a este paso derrota a los 30 enemigos en cero comas, ¿sabes? Venga, que te voy a reventar el culo. Que sigue vivo, que sigue vivo. Ya está. Vale, aquí los hemos derrotado. No sé qué no hemos conseguido. ¿Es todo? Casi sudo y todo, dice. Quizá haya algo más escondido. ¿Por qué no descansamos y volvemos luego? He encontrado algunos ingredientes. Bueno, sí, que quieren volver a casa. Vale, básicamente venía eso. Vale, ¿qué dice aquí? Si pulsas triángulo mientras estás en el menú, puedes volver al mapa del mundo. Es decir, desde aquí. Vale, sí, efectivamente. Vale, pero no, no quiero volver. Vale, ahora nos dan la opción de volver. A ver, vamos a aprovechar para coger toda la minería posible, todo lo que hay aquí. Que en este caso, pues parece ser que solo estamos consiguiendo putarcilla. Putarcilla y putarcilla. Ya está, nada más. Vale, esto significa que hemos completado el nivel, ¿no? Que hemos explorado este pequeño nivel. Vale, pues efectivamente vamos a salir al mapa y ahora volveríamos a casa, ¿no? Imagino. Porque claro, aquí no hacemos nada, ¿no? Vale, exploración. Un 25% ya habríamos explorado de esta zona. Y de Dragon's Tunnel, ya habríamos explorado... Parte 1, parte 2, Hidden Cove, Pure Exit. Bueno, hay que volver a casa, así que vamos a seguir un poco lo que es la misión principal. Porque si me meto ahora en otro nivel, pues no voy a encontrar nada, seguramente. Madre mía, es súper bonito el juego, ¿eh? Pero súper bonito. Y Sakuna, de verdad, yo me estoy enamorando ya de Sakuna. Me encanta el personaje. Bienvenida de nuevo, Yosa. Kamisama. ¿Ha pasado algo? Estoy agotada. Te voy a ver al viejo samurai, está ahí al lado. En el gusto. Tengo un mal presentimiento. Nos vas a hacer que nos muramos de hambre. Quinta, enfadarse es malo, todo el mundo se equivoca, lo siento. He debido de cagarla muchísimo con el tema de la plantación del arroz. O sea, que me voy a tener que ocupar yo también de todo eso. Obviamente, ¿no? Ya sabía yo que no lo iban a hacer los NPCs. ¿Qué ibas a tener que ocuparte tú como jugador de todo eso? ¿De qué demonios ha pasado? Dice este idiota, Dingus, ha perdido todas las semillas en el agua. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere decir eso que no podemos hacer que el arroz crezca? Todo lo que queda es este puñado. Todo el resto. Dice, aparentemente, es que también había explicado previamente que sí, que se había creado una familia de Sao Murais, pero que sobre todo lo que había hecho es trabajo de campo, que sobre todo había trabajado el campo tal. Dice, por lo visto, en cuanto al campo, solo los había estado vigilando, solo los había estado viendo. O sea, que él no ha trabajado el campo tal cual por sí mismo. Este tío espeso ha muerto. Dijiste que podíamos confiar en ti. ¿Cómo piensas arreglar esto? Me duele decirlo, pero la verdad... Dice, no solo me falta habilidad para la lucha. También nos ha contado antes que es un puto manco empuñando la espada. Sino que tengo... Pues eso, que fallo en todas las habilidades manuales. Me encanta el granjeo. Es que no sé ni cómo llamarlo. La agricultura. Trabajar el campo. Pero aún así soy un maldito inepto, vaya. Solo me interpongo en el camino del trabajo de los demás, vaya, de los granjeros. Pensaba que, bueno, asumí que era el único que sabía de todo, de la plantación de arroz aquí. Pensé que era el único que sabía sobre la plantación de arroz. Así que... Me inspiré para... Estaba inspirado para... Joder, macho, que difícil es traducir en tiempo real. Para tener éxito, para hacer las cosas bien, por una vez, vaya. ¡Me he traído de sonora a mí! ¡Me he traído de sonora a mí mismo! Eso es innecesario, es decir, debería castigar metal, es innecesario. ¡Para! Dice, si te vas a morir, hazlo en algún lugar donde no te veamos, Tangra. Se quería hacer el jamekiri, ¿sabes? ¡Nadie quiere que te mueras! Lo único que estamos diciendo es que estamos preguntando qué vamos a hacer para comer. ¿Cómo vamos a conseguir comida? Dice, desde luego, tener una boca menos que alimentar. Ayuda. Dice, come por lo menos como cinco personas. ¡Stop verme! ¡Para! ¿Por qué haces daño a Tawemon, que es el grandote? Tawemon es bueno. Simplemente se ha equivocado. No soy una persona de Yanato, que no sé lo que... Será una ciudad. Pero entiendo... Bueno, habla como notaréis. Habla un poco... Quiero decir, es de otro lugar. No habla tan bien el idioma. Y de hecho, la traducción es tal cual, ¿no? Está todo como muy... Si ya me cuesta traducir el inglés normal, pues cuando habla esta... Cuando habla Mayrce, pues ya ni te cuento. Dice, no soy una persona de Yanato, pero aún así lo entiendo. Esto no está bien. Esto no es una buena forma de actuar. No es la forma correcta. Vale, vale. Y se pone aquí a comer como cabrones. Bueno, imagino. No sé si os habré hecho un corte o no. Porque lo estaba pensando. Digo, mientras estaba todo esto con todo el diálogo. No sé si os habré hecho un corte o no. Si no os lo he hecho, pues nada. Y si os lo he hecho, pues básicamente estaban discutiendo por lo del arroz. Y simplemente ha dicho Mayrce, pues yo sé cocinar y tal. Así que aquí está. Una vez han comido todos, pues mira. Recuperamos salud y todo esto, ¿vale? Que esa es la forma también de recuperar tus estadísticas y tal. Que es descansando en casa. Descansando también hace que pase el tiempo. Y descansando también hace que cambie el tiempo, ¿vale? Porque hay diferentes... Pues hay días soleados, hay días nublados, hay días de lluvia, hay días de tal. Hay diferentes estaciones. Entonces, todo eso influye también, ¿vale? Ahí te influye para la cosecha, obviamente, como es lógico. Si habéis jugado algún juego de tipo Farmea, como los Story of Seasons o los Harvest Moon o Stardew Valley, pues os hacéis un poco la idea de cómo funciona todo este tema. Así que bueno, ese es un poco el rollo de todo esto. Después de todo lo que ha hecho, de verdad, yo no me lo creo. Dice, por lo menos estoy seguro de mis conocimientos y tal. Dice, por lo menos te puedo enseñar, ¿vale? Porque aunque sea un puto malazas, por lo menos que te vaya a enseñar. O sea, no te crezcas tanto después de haber creado el desastre de ayer, ¿no? En fin, yo qué sé. La verdad es que maravillosos los personajes, os lo digo ya. A ver, vamos a plantar. Vamos a ver las mecánicas por fin de cómo va todo el tema de la plantación. Aquí he visto que podemos soltar agua, dejar que entre agua. Pero bueno, de momento... Ah, vale, parece que podemos poner las semillas. Y dejamos... ¡Ah, cómo mola! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Cómo mola la plantación! Es que claro, esto es muy diferente a todo lo demás. Las vamos cogiendo de nuestra espalda. ¿Veis? Y luego vamos plantando el arroz. Claro, es que este sistema de plantación es muy diferente a lo que habíamos visto antes. ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Cómo mola el sistema este! Me parece que estás plantando arroz de verdad. Porque es que si alguna vez lo habéis visto, los arrozales, cuando los plantan, es tal que así. O sea, es tal que sí, como lo estáis viendo. Van así de espaldas, van plantando... ¡Taca, taca! Van plantando los tallos, luego lo inundan de agua, necesitan abundante agua para crecer. ¡Joder, cómo mola, tío! ¡Qué bueno! También puedes dejar que se ocupe Tawemon, pero imagino que si dejas que lo haga él, pues que no aprende. Vamos, que saldrá regular, ¿o no? Porque yo ya no me fío de Tawemon. Es muy majete, muy grande y yo, muy guay. Me recuerda mucho al personaje de Susano, pero sin ser fanfarrón de Okami. Pero es un poco del rollo también, ¿no? Entonces vamos a plantar que nos quedan dos. Ahí ya está. Completado. También puedes dejar que se encargue él, ¿vale? Pues me imagino que... Ah, vale, que había que esparcirlo un poco más. Que les hemos dejado poco espacio. Bueno, dice, apenas había semillas y me está matando la espalda. No, has hecho un gran trabajo. No diría... No podría decir que esto es la primera vez. Cualquiera lo diría, ¿no? Dice, y yo no diría que tú tienes ninguna experiencia haciendo esto. Me parece que a partir de ahora nos van a dejar tanto cazar como plantar cuando queramos, con total libertad. Podemos mirar el progreso de nuestra historia en la pestaña de misiones, en el menú de pausa. Y, bueno, pues echarle un vistazo cuando no sepamos muy bien qué hacer para seguir avanzando, ¿no? De hecho, bueno, pues lo podemos ver por aquí en misiones, ¿vale? Aquí tenemos la misión principal, que tenemos estas. ¿Vale? Y parece ser que también tenemos las misiones secundarias y objetivos de exploración. ¿Vale? Vale, y podemos seleccionar la misión que queramos y todo este tipo, ¿no? Vale, 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 vale. Me mola, me mola. ¿Y si dejo pasar el agua? Porque ahora habría que dejar pasar el agua. Le añadimos agua. Vamos a cerrarlo. Uy, está súper bien hecho, ¿eh? Y se va inundando según vas dejando pasar más agua. Vale. Bueno, dice que busquemos la zona, o sea, que exploremos por la zona para aumentar nuestro... ...nivel de exploración. ¿Y este qué? ¿Quieres ser samurai de mayor o qué? Y... Porque necesito ciertos materiales que imagino que podré conseguir. Entonces aquí tenemos, como digo, un 0%, aquí un 25%. Pero, básicamente... Vale, hay un área de minería que no hemos encontrado. Necesito piedra, entre otros materiales. Necesito un montón de cosas. Y también podríamos ir aquí, ¿no? Con el dragón. Vamos a ir aquí, a ver qué tal. Vamos a ver si encontramos algo. Voy a explorar esta zona. No sé, por si encontrase cualquier cosa. Aunque no lo creo, pero bueno. Joder, me han venido también unos remembers del... ...del... ...del Star Ninja Goemon 2, macho, del A64. ¡Qué maldito juegazo! Vale, aquí tenemos setas. Vale, sigo flipando con la banda sonora, de verdad. Te vas a cagar. Buah, qué delicia el sistema de combate, tío. De verdad. Vamos a encontrar judíos. Mira, aquí sí tenemos. Este me da a mí que no lo vi la otra vez. Ahí hemos conseguido subir el nivel de exploración, que es lo que yo quería. Y ya creo que vamos a poder salir de aquí, porque no voy a hacer nada más en esta zona. Vale. Vamos a salir al mapa. Y esto, como digo, para practicar. Mira, aquí tenéis tutoriales y todo eso. Vale, ahora no voy a ponerme a practicar. Aunque me apetece combatir, no me voy a poner a practicar. Vamos a seguir explorando toda esta zona. A ver si encontramos algo, porque es lo que... ...lo que tenemos que hacer. Aquí podríamos... ...quitarle agua. O sea... Claro. Desde aquí podemos quitar el agua. Y desde allí podemos meterle. O sea, que puedes hacerlo que... Vale, 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 vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Hostia, la play va a explotar, ¿eh? Hostia, la play va a explotar. Me la he traído aquí, por cierto. Estaba teniendo unos fallos con tema cables y tal. Me la he traído aquí a la habitación para poder grabar, que no haya problemas. Pero claro, ahora vamos a tener el problema del audio. Vamos a tener el problema de que se va a escuchar cuando vaya a hacer ruido. O sea, pues se va a escuchar. Mira, aquí tenemos otra zona. Uy, me flipa la banda sonora del juego. Me flipa la banda sonora del juego. Vale. Espera que hay más cosas. También. Vale, tendríamos que hablar con ella. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Lo cierto es que, bueno, pretendía traer un gameplay de primeras impresiones y llevo grabado de gameplay 50 minutazos. Yo imagino que os habré hecho algunos cortes y tal, para que no se haga tan... para que se haga más llevadero. Pero vamos que si me está gustando el juego, bueno, entre esto y lo que llevo, pues llevaré una hora y media, una hora y pico de juego, que tampoco es muchísimo. Pero vamos, del nivel apartado visual artístico ya puedo hablar y sonoro y esto es una delicia. Y ya os lo digo, por tipo mecánicas como es el sistema de combate y lo que propone el juego, tengo clarísimo que esto va a ser un tapado del año. No porque vaya a ser el GOTY, que desde luego es un juego bastante bueno, pero sino porque considero que es un juego que no se le... Es que salen unas fechas muy malas, básicamente. O sea, es que el juego sale el día 20 oficialmente. Bueno, para cuando estéis viendo esto no sé si habrá salido ya, imagino que ya habrá... que todavía no puede ser. No sé qué día estaréis viendo esto, ¿vale? Entonces, lo dicho, es que me da pena porque salen unas fechas en las que obviamente se va a estar hablando de muchas otras cosas y creo que es un juego que merece su espacio, que merece su mención, que merece su reconocimiento. Y que bueno, pues aunque no seáis demasiados, que alguno pues lo conozca por mí y bueno, pues que por lo menos traer eso. También me gusta, ya sabéis, pues darles esa visibilidad a juegos que quizá en otras ocasiones pues no lo tendrían. También considero que este en otras ocasiones la habría tenido desde luego porque destaca por sí solo, pero es que joder, sale todo. Es un mes en que está opacado por todo lo demás, obviamente. Entonces pues es una pena. Así que nada gente, espero que hayáis disfrutado el gameplay, ¿vale? Que os haya molado y nos vemos en el próximo. Un abracito, hasta la vista. Chao.